Yo soy clásico, yo todo lo clásico La libertad y la esperanza La libertad y la esperanza Pongámosle la de Nigga Una de Nigga Nigga, Nigga, Nigga Te amo tanto No Mi mayor anhelo es una Desde que te he conocido Yo vivo tan feliz Mi mayor anhelo Morir solo de Pinroy Buenas ¿Sabes cuál es otra que me gusta a mí? No sé quién la canta pero me gustan a ellos Que yo fui su amante Que la adoré Nunca vieron ustedes esa serie de cumbia ninja Nunca vieron la serie de cumbia ninja Ay, esa es la boncita Va riendo Oye, que dan la bolsilla por todos lados Suena duro Si, son duro Yo escucho de todo Yo diría Que es una bocinita Hay que tener ojos en espalda Como sensores Que aquí van con una larga Yo no escucho de reggaetón No me gusta Me gustan más así No sé Más suave la música No, yo te puedo escuchar cumbia 15 Todita las que te dan A mí me dedicaron dos cumbia 15 Y yo me acuerdo Mira, ¿sabes cómo? En la rocola de la Colombia A los que texearon Y me dijeron Las dos que van a salir son para vos Y yo decía No, sentía barriendo en el patio Haciéndome la huella Y yo escuché Sí, de los que me escribieron a las dos Sí, me dedicaron dos Pero lo chico es eso Que me texta rapidito Y me dice Escúchala que van a sonar ahorita Yo en Montana Yo en Montana Yo cuando dije Bien para venir Yo me voy Ya estaba en primera fila A mí me gustan La que era niña de la escuela La que no te gustaba Me recuerdas Y ahora que tú Fue en la foto Y digo Oh, una de las Oh, una de las Que me gustan más En la que Ay, cual es Es un buen nombre Pero igual Una de ellos Montana Que Es para metros Este La La Creo que Como le hacen Ustedes Como se ve Una de las Una que dijo Que si te pide tiempo No, no es ¿Con cuál canto Oye? Ni un huevo duro ¿Qué? ¿Esta él estaba diciendo? Esa es Ni un huevo duro Ni un huevo duro A ver, me cae el agua Que me vean duro Ni un huevo duro Puede Con que ni pescado Ni le echaba cebolla Ni sal Ni sal ¿No sabías Cuando estaba duro Que no sabías Que él echaba cebolla Para el chukillo el aceite como así es la pregunta que se le hacen para saber cuando un huevo está duro y para grabaciones por favor y 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